¿Veo cómo está Cuba? No, Cuba está caliente. ¿Veo cómo amaneció Cuba? No, Cuba amaneció con pica-pica y pica-pica-pica. ¿Te acaban de decir a todos esos muchachos que era un acto para celebrar? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tramposos son! Ay, niño, si yo estuviera yo en la compása de la cara, yo voy para allá con la chacleta mía y Fernando se coge una cantidad de gavetazos. Oye, como le metió el manotazo a la chiquita y le tumbó el teléfono, se lo robó. Y después está diciendo que fue que le quitaron... Pero que tú tienes que quitar teléfono de qué es, y tú no eres dueño del papá de los poñequitos. Ok, miren, para los que están mirando el show desde cualquier parte del mundo, les cuento, les cuento lo siguiente. Había acordado el Ministerio de Cultura hoy, pues, reunirse con los artistas... El 27M. Ok, para tocar el tema del diálogo, ¿verdad? La reunión iba a ser ayer, la propusieron para hoy, los jóvenes fueron, querían rendir homenaje al apóstol, y después ir a la reunión. Y miren cómo han salido los compañeros militantes estos. Que parece que el odio es que el odio es lo más grande del mundo. ¡Qué honor! Miren esto. Miren esto. Este es el ministro. Este es el ministro de Cultura. El otro es Fernando Rojas. El otro, mira esto, mira. Contra los muchachos. Mira en vivo, daero. Mira esto, mira. No, pero el problema es que ahora sí son guapos, porque la cuadra entera estaba llena de policía, ahora sí son guapos, pero el 27 de noviembre no salió ninguno. Ninguno salió. Pero qué triste que esté pasando esto. Ah, bueno. Descarado, está ruido. Qué cobardía. Además, quitaron el internet. El internet completo en Cuba. Completo tumbado. Es una locura, realmente. Te estoy diciendo... Hay otro ángulo que se ve que le meten un manotazo así a la chiquita, le quitan por el teléfono y se lo arrebató. Lo tengo también. Ah, bueno. Lo tengo también. Ahí, Lea, esto es hoy, imágenes frescas de hoy. Ahí está. ¿Por qué hay policía? ¿Por qué hay policía si no somos delincuentes? ¿Por qué hay policía? ¿Por qué hay gente presa? ¿Por qué hay policía? ¿Por qué hay gente presa y por qué hay policía? Policía con pistolas. Oye, oye. Qué cobardía, qué cobardía. Eso me hierve la sangre. Me la hierve, me la hierve que yo estuviera ahí con un tolado. Ay, mi madre. Yo con la chancleta mía, cuando yo chancleteaba en la chancleta, eso era la gran galletazo para malar. Cuba ha cambiado tanto, tanto y sigue cambiando tanto. Y son los jóvenes, porque además todos los muchachos ahora mismo están detenidos. Hay muchas personas que en este momento están utilizando las redes para hacer denuncias. Hay mucho temor. Les digo, en el tiempo que vivo aquí jamás había visto una oportunidad como esta. un fin del miedo y del terror que uno siente. Y eso es lo que están, están cagados. Si tenían la guagua y la gente de la seguridad al lado para llevárselo, se lo llevaron a todos. Están cagados, porque el problema, ¿sabes cuál es Carlucci? Que después salió un carepalo ahí en el noticiero, creo, diciendo. Porque estaban firmando sin autorización. ¿Quién te dijo a ti que hay que tener autorización para firmar en la calle? Si tú estás en la calle, la tumba fue la que salió, descarado. Lina. Dime, me enciende la sangre, porque vengo a volar. Yo es que vi eso, vengo a volar. De esos tragos, de esos tragos, pues realmente... Un cañangazo. Esto es verdad que no está fácil. La gente que está aquí, que también vio el noticiero, dice... El problema es que mienten hasta... Es que es una... Todo es una cosa tan sucia, tan... En fin. Se rompió la cartera. ¿Qué pasó en la cartera? Se rompió la cartera.